La fascinación del horror, HIGMO Hay fantasmas en mis neuronas, ¿Quién canta? Mi cabeza electrocutada, hija muerta Ese jadeo que no es risa, pero te recuerda una risa La energía del olvido es la esencia de la materia Un recuerdo que hemos forjado juntos Y que no es recuerdo Sino lo imaginado que nada tiene que ver contigo Pero debemos creer lo nuestro Como la última imagen de un moribundo Mi cabeza electrocutada, hija muerta Solo piedras retumban en la noche Como cargueros rumbo al naufragio Mi cráneo electrocutado Mi ¿A quién de la Tolucía? No importa Dicen que oyeron ladridos de perros A balanzarse hacia su cuerpo La fascinación del horror A ese instante de tu mutilación que se eterniza No importa Porque eres un mutilado Porque eres un mutilado Un muñón desprendido de tu hijo muerta No se toma el poder Se destruye el poder Es tiempo ya de danzar con mis cadáveres Y hay neuronas que no conozco en este funeral Hay fantasmas en mis neuronas Que mascullan, que maceran Sanguinarios hasta mi pecho Un millén Más 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 S mão S vitani Más 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 14 S S S S Gracias por ver el video.